La guerra de 1924 fue la guerra más sangrienta que ha vivido Honduras. Su origen radicó en la lucha de caudillos quienes se disputaban el poder para controlar la riqueza del país. Después de la independencia de Centroamérica en 1821, en Honduras se iniciaron una serie de batallas entre grupos de caudillos descendientes de españoles, quienes disputaban el derecho de gobernar la nueva república. Existían los llamados conservadores, que originalmente querían conservar las leyes y la estructura de gobernancia heredada de la corona española. Y estaban los llamados liberales, quienes proponían modificar las leyes de manera que hubieran cambios sustanciales en la gobernación, donde la iglesia católica no tuviera incidencia en las decisiones del Estado y del ciudadano. Sin embargo, ambos grupos estaban de acuerdo en un concepto. El gobierno debía ser liderado por ciudadanos quienes fueran descendientes de las familias oligarcas españolas a quienes por derecho heredado les pertenecía el país. A finales del siglo XIX, los enfrentamientos se agudizaron aún más. Aunque ideológicamente se fueron ajustando los conceptos de un grupo y del otro, las divisiones de poder de los caudillos se hicieron más notorias. Y las alianzas fueron estratégicas para los nuevos enfrentamientos con los que inicia el siglo XX, un panorama guerrido propicio para desatar una sangrienta guerra en Honduras en 1924. Los caudillos tenían sus propios ejércitos personales, los grandes hacendados, que generalmente eran estos caciques políticos que estaban a nivel regional o a nivel local. Se empiezan nuevamente a insubordinar ante esa pequeña pausa que hace el gobierno de Marcos de los Soto a través de las mismas comandancias de armas. O sea, es una pausa a través del fusil impuesta. Sin embargo, esto no se logra y empiezan los conflictos. Los viejos conservadores que estaban con el general Medina antes del proceso de reformas liberales vuelven a resurgir y derrocan a este grupo, heredero de Marco Aurelio Soto. Y entonces, al derrocarlos, Manuel Bonilla junto a Policarpo Bonilla funda lo que llaman el nuevo partido liberal en 1891 y inician la lucha armada. Y ahí surgen importantes caudillos como Ferencio Sierra, entre otros. Y en 1893 este grupo triunfa frente a los llamados conservadores. Domingo Vázquez, que era el presidente en ese momento, lo derrocan y surge este nuevo partido. Se imponen ellos, hacen una constituyente, hacen elecciones, Policarpo es presidente. Y el discurso de este grupo es que ya el país va a entrar en un nuevo proceso de modernización, de desarrollo. Parte del discurso de las reformas liberales. En 1902, en la sucesión, porque después de Policarpo pasó a Terencio. Y se suponía que luego iba a pasar a Manuel Bonilla. Pero surge una fricción entre ellos, rompen relaciones y se van elecciones por separado. Manuel Bonilla triunfa, pero aquellos deciden no darle el poder, ya que al unir todos los votos de los otros caudillos que estaban en disputa electoral, sacaban más votos que Manuel Bonilla. Y entonces Manuel Bonilla, al ver que no le van a entregar la presidencia, se levanta en armas. Se da esta guerra civil de dos meses, abril-mayo de 1903. Manuel Bonilla triunfa. Y entonces Manuel Bonilla inicia un proceso de imponerse. Y lo que hace es que el 8 de febrero de 1904 da un golpe de Estado. Disuelve el Congreso. Y convoca a una constituyente. Sin embargo, los llamados liberales, el grupo policarpista, vuelven al poder. Ahora ayudados por José Santos Zelaya, que es este presidente de corte liberal que está gobernando en Nicaragua. Llegan nuevamente a la presidencia y Manuel Bonilla se va al exilio. Entonces vemos un conflicto entre dos grupos. Que al principio de estas dos primeras décadas del siglo XX se les ha llamado policarpistas frente a los manualistas. Y este conflicto va a alcanzar 1919, que viene una nueva guerra civil. El grupo manualista está dividido en dos bandos. Uno que comanda Alberto Membreño y el otro que comanda Bertrán. Bertrán es acusado por Membreño de querer imponer al concuñado de él, que era Nazario Soriano. Y entonces esa debilidad del grupo manualista hace que el otro grupo, los policarpistas, los de Arias y este otro grupo, se levanten en armas y derroquen entonces el gobierno de Bertrán en 1919. Instauren este gobierno bajo el mando de Rafael López Gutiérrez. Aquí son como este grupo, compuesto por diversos caudillos, pero también por la dirigencia urbana. Este grupo urbano, que estaban en torno al presidente Rafael López Gutiérrez. Y luego estaban los otros caudillos de las regiones, en este caso me refiero a Tosta y a Gregorio Ferreira. Pues ellos van a ser gobiernos, sin embargo, van a tener contradicciones. Este grupo de aquí con esos caudillos. Y entonces al darse el proceso eleccionario, Policarpo y Juan Ángel Arias sacan más votos frente al otro caudillo del otro grupo, del ahora llamado Partido Nacional, que es Tiburcio Carillas Andino. En el Congreso deciden no darle la presidencia. Juan Ángel Arias ya ha negociado con Tiburcio Carillas Andino, puestos en la Corte Suprema. Pero el grupo Policarpo decide retirarse de esas negociaciones. Y argumentan que pactar con Carillas de esa manera es entregar la presidencia a Tiburcio Carillas Andino y derrotar al Partido Liberal. Bajo ese argumento entonces estos diputados se retiran de las negociaciones y llegamos al 1 de febrero, que es el día en que tiene que tomar posesión el presidente, el nuevo presidente, y entonces no hay presidente. Y entonces a Rafael López Gutiérrez le toca asumir como presidente de facto. Y entonces se da la ruptura entre estos grupos, la dirigencia esta urbana, con los caudillos regionales más importantes, que en este caso es Tosta y Ferrera, también está Funes. Entonces ellos se levantan en armas también contra el mismo gobierno liberal y esto hace que Tiburcio Carillas Andino también tome fuerza, organice sus milicias en la frontera de Nicaragua, pero realmente Tiburcio Carillas Andino no tenía posibilidades frente al gobierno de Rafael López Gutiérrez en ese momento. O sea, quien marca la diferencia son estos caudillos liberales que están en las regionales, que se oponen y que están en constantes fricciones que se venían dando desde antes, de 1924, con la dirigencia urbana que comandaba principalmente Ángel Zúñi Agüete, que es el personaje político con mayor fuerza que está aquí, al lado de Rafael López Gutiérrez. Y esos son los antecedentes para que se llegue a este punto donde no hay una negociación política y entonces recurren nuevamente, como ya estaba en la lógica de esos caudillos, al recurso de las armas. Es una guerra que se va a dar en los primeros 45 días, se van a dar enfrentamientos armados en todo el país. Y la etapa final de la guerra se va a dar en Teucigal, que es el asedio más grande que ha sufrido Teucigal en toda la historia. La gente tiene que estar en sus casas, mucha gente se puede huir por el Picacho, por otro lado, antes de que llegaran las tropas. Y los que se quedaron pues estaban encerrados, porque la ciudad fue utilizada como trinchera al final de la contienda y muchas personas que no estaban involucradas en el conflicto murieron. ¡Suscríbete al canal! La pequeña ciudad de Guisalpa entró en un desorden que el gobierno de facto, de Rafael López Gutiérrez, emitió un estado de sitio al interno de la ciudad para controlar los saqueos que habían y las borracheras que había entre los milicianos, que andaban armados, entre los grupos armados que habían dentro de la ciudad, ponen un estado de sitio y instauran la pena de muerte. Para controlar, intentan poner una disciplina ante un asedio que ya difícilmente podían ellos revocar. Estos grupos pelean hasta el final, pero al final sabemos de que la ciudad cayó, estaba totalmente sitiada, no había posibilidades para defenderla, aunque la defensa al inicio fue muy certera porque estaba en puntos concretos, como el Cerro Juan Alain, el Berrín, el Guifarro, toda la zona de Comayagüela, todos estos cerros de Comayagüela, Sipil, la Supilotera, o sea, había puntos de defensa y había armamentos de artillería para defender la ciudad, por lo menos en las primeras semanas se puede ver que ellos intentan o dicen no van a entrar a la ciudad, pero una vez que han pasado unas dos o tres semanas del asedio, ya se ve que la correlación de fuerzas cambia, los rebeldes toman el berrinche, que es un punto vital para la ciudad y el Barrio Bajo queda como trinchera, enfrentamientos, el gobierno lo que hace es poner tropas en todas las casas del Barrio Bajo, utilizan las casas como trinchera para evitar el avance del otro lado del río, del berrinche. Entonces fue una guerra realmente para Tegucigalpa bastante dolorosa, porque murieron muchas personas que no estaban en los enfrentamientos, aparte de la hambruna que vivió la gente, de los problemas que vivió la gente, con el tema del acceso al agua, por ejemplo, que es un tema que Tegucigalpa aunque ya tenía acceso a tuberías de agua, pero muchos barrios de la ciudad todavía no tenían estos accesos, que tenían que ir a traer agua al río, por ejemplo. Fue un problema el tema de la comida. Lo que hacían las autoridades municipales trataron de organizar esto para buscar la manera de tener alimentos para la población, pero en definitiva fue una guerra para la ciudad de Tegucigalpa bastante dolorosa, digamos. Y bueno, las consecuencias de esta guerra, lo que hemos mencionado, toda la cantidad de muertos, las pérdidas materiales, evidentemente va a dar un nuevo panorama político en el país. Tenemos un partido nacional ahora con Tiburcio Garías Andino consolidado, triunfante en esta guerra, frente a un partido liberal que está totalmente dividido, que difícilmente se puede hablar de un partido cohesionado, sino más bien de caudillos, defendiendo como intereses concretos o defendiendo sus grupos en conflictos entre sí. Entonces ese es el escenario político que hereda la guerra civil de 1924 hacia la década de los 30. Desde el siglo XIX, una lógica que también se arrastraba, era la intervención de un estado en otro estado, me refiero a los estados centroamericanos. En este caso, por ejemplo, vemos que en las primeras décadas del siglo XX, José Santos Zelaya, por ejemplo, colaboró, así como lo hicieron otros caudillos a nivel centroamericano, en asuntos políticos de Honduras, en el apoyo con hombres y con armas. El mismo proceso de reformas liberales es realmente instaurado en Honduras con las armas guatemaltecas, con el respaldo del ejército guatemalteco. Entonces vemos esa especie de intervencionismo entre ambos países y entonces Estados Unidos visualiza todo esto y por eso es que en 1907, la famosa conferencia de 1907, lo que intentan es disciplinar esta situación. Entonces vemos en este contexto internacional que los caudillos a nivel interno, el financiamiento lo adquirían obviamente también con las compañías transnacionales que estaban en el país, las mineras, las bananeras, intervinieron en muchos de esos conflictos entre caudillos y bueno, el Departamento de Estado jugaba el papel a veces de mediador, por tanto el intento de ellos era más bien disciplinarlos, controlarlos, cuando necesitaban que un caudillo levantara en armas, la transnacional pagaba y esto hay documentación ya desclasificada del Departamento de Estado que habla sobre esta temática. Entonces podemos ver que estas guerras entre grupos, entre caudillos, entre líderes que están en constante contradicción, no podemos nosotros interpretarla como una lucha ideológica, una lucha de un partido sólido, más bien son luchas entre grupos, entre caudillos, que intentan todo el tiempo controlar la presidencia. Yo creo que este es un tema que hay que trabajarlo muy bien porque creo que la historiografía nacional no ha dado mucho para tratar de interpretar estas formas de operar de estos caudillos o analizar estas contradicciones que tienen entre ellos y la forma como organizaban sus milicias. Sabemos muy bien que había dinero de promedio, sabemos muy bien que había promesa de tierra. Por ejemplo, Gregorio Ferrera, que sus milicias estaban conformadas por indígenas y mestizos de la zona occidental del país, siempre estuvo presente el tema de la tierra, de la promesa de tierra. Pero también el pago en efectivo, entre otras cosas que prometían. Además, hay que entender que en un proceso de constantes conflictos armados también se da el reclutamiento forzoso de los milicianos. Esto también, no se ha trabajado este tema también historiográficamente, pero obviamente que también existe el reclutamiento forzoso como sucede en cualquier otra guerra. Oh, how a rosy blue as men of all have son. Las guerras civiles que fueron muy violentas, fueron más de 100 años de conflictos sistemáticos, más de 300 revueltas, golpes de Estado, y realmente la historiografía no retoma todos esos temas, o no indaga, o no cuestiona esto. Porque también se ha ido construyendo un discurso en los últimos 60 años, producto de todos los levantamientos insurreccionales y revolucionarios que han habido en América Latina, pues las élites han estado muy interesadas en plantear de que el pueblo hondureño es pacífico, que el pueblo hondureño no le gusta la violencia. Es tan absurdo eso, porque sabemos que la violencia, después de ser esos conflictos políticos armados, pasó a otro tipo de violencia, a lo largo del siglo XX y ahora inicios del siglo XXI. Entonces vemos que sí, me parece que hay una intencionalidad, por un lado, de querer ocultar o de querer poner una historia progresista, donde el Estado ha ido evolucionando, ha ido consolidando, se ha ido mejorando, entonces el discurso es que hay que trabajar para mejorarlo. Ese es el discurso decimonónico que han manejado las élites, pero por otro lado también es que ante la incapacidad, digamos, institucional, en torno a que haya mayor investigación histórica, mayor avance a la interpretación de la historia, también eso ha sido un obstáculo. Y obviamente ese discurso de la política del buen vecino del gobierno de Roosevelt tuvo un apoyo decidido al régimen de Tiburcio Caríes Andino, aunque se estuviera modificando la constitución para quedarse en el poder, pero ellos garantizaban de que esos conflictos no pusieran en peligro la geopolítica estadounidense. Pero para la población en general, pues, obviamente es que ya no van a haber guerras tan sanguinarias, ya la población no se va a ver inmersa, de una u otra manera, sea de manera pasiva o activa dentro del conflicto armado, porque al final era activa, porque muchos pobladores civiles tenían que morir, tenían que sufrir vejámenes, muchas veces mujeres que eran violadas, entre otras cosas, los saqueos que estaban a la orden del día, que se daban durante el paso de las milicias por determinado pueblo, por determinada región. Entonces creo que eso empezó a cambiar un poco. y lo que se fue organizando entonces fue la estructura clientelar que va a montar el régimen de Carías, principalmente, esa estructura partidista, bien organizada, con sus comandantes de Arno, bien disciplinada. Y obviamente su discurso oficial del gobierno de Carías era haber puesto fin a esa era de sangre, de violencia, de guerras civiles constantes, etcétera, etcétera, y que él estaba instaurándole la paz al país. Obviamente lo hizo con sus estrategias, con la imposición, con el encarcelamiento de los opositores, con el exilio de los opositores, y muchas veces con el asesinato de los opositores. Y es una paz impuesta. Y ese monumento de la paz realmente significa entonces el fin de esos conflictos armados. Creo que la lección fue de que los grupos tuvieron que asumir el nuevo reto, dirigirse a una nueva forma de mantener las relaciones políticas. de los opositores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!